De acuerdo, bueno, bienvenidos a todos. Para mí un placer estar con todos vosotros, a los que os conozco y a los que no os conozco. Y bueno, vamos a procurar un poco en vivir un poco el fútbol desde las experiencias que... Llevo 25 años entrenando, sé que alguna experiencia que otra tengo y en este caso yo quería, como había hablado con el comité de entrenadores, lo que quería es hacer una exposición inicial hablando un poco de lo que es entrenador-líder. Nosotros, en nuestra carrera, en nuestra profesión, generalmente, la esencia es los conocimientos técnico-tácticos que tenemos de nuestra profesión. Esto es evidente, conocimientos sobre el modelo que queremos jugar, la metodología, la planificación, la preparación del partido. Pero hay algo que es mucho más importante que tener todos esos conocimientos. Ya lo decía Aristóteles. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Pues bien, yo desde este ángulo lo que quiero es poneros y dar un repaso. Estamos en un curso de actualización. Yo creo que más que de actualización, yo lo llamaría de repaso de todos estos conocimientos que nos adornan, que van con nosotros y que nos acompañan, que son esos conocimientos, como os digo, para poner en práctica todo aquello que sabemos, esos conocimientos didácticos, esos conocimientos que podamos tener dialécticos, que nos vienen muy bien. Y en este mundo tan globalizado, los conocimientos también dialécticos de idiomas, porque siempre es una actividad didáctica que viene expresada en cómo nosotros saber enseñar, generalmente enseñar o proponer tareas o mostrar nuestros conocimientos, que generalmente tienen distintos protocolos dependiendo muy mucho de la maestría del jugador con el que tratemos. Pues no es lo mismo enseñar a un chaval que comienza que a unos jugadores ya con una maestría técnica elevada, como son los jugadores profesionales, pero evidentemente en uno o en otro caso lo que sí que tenemos que saber es usar esos procesos a veces con más protocolos que cuando eres joven, evidentemente vas a tener que tener más paciencia que cuando ya estás entrenando equipos profesionales, pues evidentemente ya generalmente vas ya a tareas ya con resoluciones por parte de ellos y cuando eres un chaval joven o un junior, pues generalmente le pones ya unos modelos más analíticos, en este sentido, pero evidentemente ese conocimiento, esa área didáctica que tenemos que llevar a cabo, la llevamos sobre el modelo o la metodología y la planificación que vamos a realizar. Y en buena compañía de esa didáctica, de esa ciencia de saber enseñar, pues evidentemente nos va a acompañar siempre y es siempre interesante tener un buen dominio de la dialéctica porque nosotros en ese entorno que estamos metidos de jugadores, medios de comunicación, presidente, consejo de administración, directivos, la comunicación es importantísima, saber hablar, saber transmitir. Para los jugadores, saber transmitir. Es importante esa sabiduría dialéctica, ese saber hablar, porque el jugador enseguida te va a detectar, enseguida te va a entender si tú le transmites bien, se va a convencer si tú le transmites bien. Y para un entrenador el convencimiento, la credibilidad es importantísima. Incluso con todo nuestro cuerpo técnico, incluso con el cuerpo médico, con el departamento de captación, incluso con el departamento de scouting, bueno, pues todo esto es importante, ¿no? Tener conocimientos del área sociológica para que sea un poco más o menos de los comportamientos entre grupos, de la dinámica grupal, la gestión del vestuario tan importante o más. Yo recuerdo alguna conferencia que he estado con mi gente del Bosque, que fue compañero mío en el Real Madrid y luego fue director deportivo mientras yo era entrenador del Real Madrid-Castilla, que él siempre decía, es tan importante un buen entrenamiento técnico-táctico como tener un buen vestuario. Y eso es así. Y el buen vestuario se gestiona desde la sabiduría del entrenador, ¿sabes? Porque sabes que un vestuario está lleno de egos, lleno de egos, y ahí en ese sentido tú tienes que saber regular esos egos entre todos, porque al final y al cabo lo que tienes que tener es un vestuario comprometido e implicado. Mirad, los conocimientos de sociología, como hemos hablado, son importantísimos en esa gestión de vestuario. Al fin y al cabo lo que tenemos que hacer como conductores de grupo, con ese liderazgo que nosotros debemos aspirar a ejercer, lo que tenemos que hacer es implicar a todos nuestros jugadores en ese compromiso hacia cumplir los objetivos. No es fácil, y vosotros lo sabéis, que no es fácil implicar a todos, no es fácil. Pero nosotros lo debemos intentar, porque al fin y al cabo va a ser nuestro éxito, en esa implicación, en esa disciplina, en ese compromiso. Y a veces, muchas veces, dejamos de lado a jugadores que, por cualquier cosa, nosotros no les atendemos, y sin embargo luego pueden ser importantes en el devenir de la competición, porque podemos tener muchos inconvenientes o muchas lesiones, y los podemos utilizar. Y si no hemos sabido implicarle, es difícil que luego puedas explotar sus recursos en beneficio del equipo. Es difícil, por eso es importantísimo el saber implicar a todos y tener a todos comprometidos en esa dinámica o en esa dinámica de tener conocimiento de sociología para saber llevar bien esa dinámica de grupo. En todo el grupo, todos estos conocimientos del jugador son importantísimos. Ya os he hablado, he venido hablando de que cuando tú le hables al jugador, que el jugador te comprenda, pero no solo que te comprenda en situaciones normales, sino que también te comprenda tu lenguaje futbolístico. Y el principal referente para un jugador de fútbol es un entrenador. Le va a hacer, y sus palabras van a ser casi, casi, mucho mejor escuchadas que cuando vienen por otra vía. Y por eso es importante que tengamos conocimientos de todas estas ciencias que van paralelamente a nuestros conocimientos técnico-tásticos. Porque para mí creo que es importante recordar quiénes somos, quiénes somos los entrenadores. Es importante, viene bien reflexionar, muchas veces nos fijamos solo en los conceptos y estamos tan metidos en el diseño de nuestros entrenamientos que nos olvidamos de cosas tan importantes como estas materias. El entrenador, dominio de los conflictos. Nosotros estamos en un mundo donde a nuestro alrededor hay muchos focos, muchos focos que quizás a veces nos puedan perturbar nuestra actuación. Podemos tener conflictos con el presidente en un vestuario, con los medios de comunicación, con la afición, con los agentes, con los padres, con los medios. Para todo este tipo es importantísimo, como os he dicho, tener un buen conocimiento de la sociología para saber en cada momento cómo actuar. Como decimos nosotros, mano izquierda y saber torear al toro. Mirad, en este siguiente módulo vamos a hablar ya un poco de lo que es la esencia de nuestra profesión. La construcción del equipo. La construcción del equipo. ¿De qué va a depender la construcción del equipo? ¿La construcción o la conformación de nuestra plantilla? Está claro que va a depender de aquello que queremos hacer. Un protocolo de intenciones cuando llegamos a un grupo. ¿Qué queremos hacer? Pero vamos a tener que fiarnos y ponernos en otra línea de aquello que podemos hacer. Porque no siempre aquello que queremos hacer lo podemos hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es un estudio y ver dónde está nuestro objetivo en base a estos dos conceptos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bien, cuando llegamos a un club, lo más importante o yo considero que es importante también conocer un poco el pasado de ese club. Para luego empezar a crear nuestras propias estructuras y nuestro propio equipo. Es importante y por mi experiencia así lo reflejo. Es que siempre es importante conocer los hitos que han vivido en ese club en el pasado o jugadores importantes. Incluso para nosotros que somos entrenadores, cuando vamos a entrenar por España, por ejemplo, yo he tenido jugadores en el Burros o en el Madrid. Cuando me los encuentro en Payaulí o en Granada, pues siempre es un apoyo para integrarte en ese club. Han estado allí, son de allí y te conocen y te ayudan a esa integración que también es importante para un entrenador. ¿De qué va a depender la construcción del juego? El modelo de juego, evidentemente, de nuestra idea, del modelo que nosotros queramos imprimir a nuestro equipo, de nuestra filosofía. Esa filosofía de juego, ¿cómo la vamos a imprimir? La vamos a imprimir en un soporte, la vamos a hacer en un soporte que llamamos sistema. Y la vamos a desarrollar con los movimientos interrelacionados y la sincronización de todos esos movimientos hasta conseguir ese modelo que nosotros queremos. Generalmente, el modelo de juego lo que nos va a hacer es que todos los fundamentos del juego los podamos resolver y sepamos jugar en cada momento y en cada situación del juego. Los fundamentos del juego del ataque, para que con ese modelo nosotros podamos resolver todas las situaciones cuando se nos da esa situación de posesión y de control del juego en ataque. Saber jugar, saber qué hacer cuando perdemos el balón, en esas transiciones defensivas dirigidas, hace cómo defender, dónde, cómo y cuándo. Eso es lo que el modelo de juegos, para eso entrenamos en el modelo de juego, para que nos resuelva todas estas situaciones colectivas y en defensa, bueno, qué debemos hacer cuando recuperamos el balón, en esas transiciones ofensivas, en ese ataque que nosotros tenemos diseñado. Realmente, la construcción o el modelo de juego que nosotros queremos para nuestro equipo es para que nos resuelva todas estas situaciones colectivas dentro de un partido. Pero no solamente las situaciones colectivas. Un modelo de juego también te va a dar el asesoramiento, como yo lo llamo, me gusta llamarlo, para que el jugador resuelva eficazmente todas esas percepciones situacionales que se encuentran con respecto al balón, con respecto a los compañeros, con respecto a los rivales y en base también a las reglas del juego. ¿Para qué? ¿Para qué es ese modelo de juego? Ese modelo de juego me va a marcar las directrices sobre cómo tengo que resolver yo las situaciones en las que me encuentre individualmente también. Bueno, me va a facilitar, me va a asesorar en el reconocimiento que yo voy a hacer de la situación, me va a asesorar en la colocación y en la orientación que yo tengo que hacer ante esa situación y luego me va a asesorar en la decisión que tengo que tomar, en la resolución eficaz de ese modelo. Bueno, hemos visto en ese modelo, en ese patrón de juego, de juego directo, las posibilidades que tenemos. También depende mucho de las características de nuestros jugadores elementalmente. Si tenemos gente poderosa arriba, pues posiblemente no lo queremos desperdiciar. Pero también el otro patrón de juego con el que hemos hablado es el de las tres fases, el de utilizar las tres fases de manera progresiva que podemos definir como el juego de posiciones tan característico en la España actual en los equipos de entrenadores españoles porque realmente con ellos el Barcelona se hizo famosa de Guardiola, la España de Vicente del Bosque también se identificaba con este modelo de juego de elaboración y otros muchos equipos. Los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos dentro del modelo de juego de organización, de juego de ataque organizado cuando iniciamos el juego desde atrás? ¿Qué objetivos tenemos? Evidentemente, controlar el juego desde el inicio. ¿Por qué? Porque normalmente si tú controlas el balón, vas a controlar el juego y vas a controlar el partido. Aunque te puede pasar que controles el balón y estás controlando el juego, pero no estás controlando el partido. También te puede pasar. Pero normalmente lo que se trata cuando identificamos a un patrón de juego de ataque organizado lo que quieres es desde el inicio llevar el peso del partido y a base de tener el balón y de poder jugarlo de una fase a otra llegar hasta el final. Podemos también tener la intención de, bueno, pues vamos a atraer al rival, nosotros el rival nos va a hacer pressing, sabemos que no va a hacer pressing y sabemos y tenemos estudiado por dónde saltar ese pressing y ganarles enseguida la espalda. Y si no nos lo hace pressing y nos espera, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, con ese inicio de juego, conectar con la línea de creación en condiciones ventajas para que luego podamos progresar. En este sentido, en los objetivos de la fase de inicio de juego, los principios más habituales, pues evidentemente, siempre que hablamos de que tenemos balón, de que queremos jugar con balón, desde las posiciones, desde las posiciones, los principios fundamentales son la conservación de balón, la circulación de balón, las ayudas permanentes al poseedor, esos desmarques de apoyo, siempre denominado también de tercer hombre que aparece en el espacio vacío, al que aparece al arrastrar uno de nuestros poseedores a su marcador, siempre buscar esas líneas de pase, esos espacios vacíos y ocuparlos rápidamente para que podamos a partir de ahí abrir una grieta. Mira, yo aquí os he puesto una tarea de inicio de juego, con 7 para 6, 7 blancos contra 6 rojos, del equipo contrario, con una distribución final de 4 centrocampistas y 2 delanteros, contra 4 defensas, 2 medios y un media punta, que le he puesto como hombre libre, tercer hombre. ¿Qué es lo que queremos hacer en este juego? Es ganar las posiciones, ganar al hombre libre para que pueda hacer gol en cualquiera de las cuatro porterías o para que el hombre libre pueda ir a recibir el balón, vayan en su marca uno de los 6, pero que da otro espacio libre que debe ocupar otro de los jugadores blancos, siempre tenemos que rotar y buscar ese espacio blanco para poder a partir de ahí progresar en el juego. Para aprovechar el lado contrario, el cambio de orientación. Se mete por dentro y el medio centro hace el cambio de orientación. En este caso podría haber habido un desdoblamiento, pero no le ha dado tiempo, luego termina la jugada el que ha recibido el cambio de orientación rápidamente. Contextualizamos ejercicios de una manera analítica. Veis que hay tres líneas que marcan zonas con siluetas para marcar un poco las diagonales de los pases y para marcar un poco los balones en profundidad o los cambios de orientación, un poco marcando el fuera de juego. Veis los movimientos de aproximación, de aproximación y de aproxima, rompe. Y ahora lo que hemos hecho, lo que hemos dicho antes, el central ve el desdoblamiento de su lateral y le mete un balón profundo. Bueno, distintas maneras de iniciar el juego, mecanizarlas para que luego en la práctica podamos llevarlas a cabo. Aquí lo mismo, empezamos cada vez lo hace, tenemos dos equipos, el amarillo y el rojo y cada vez practica uno. Como os he dicho, a mí este tipo de ejercicios generalmente lo suelo hacer en las sesiones de recuperación. Generalmente, por decirlo de alguna manera, los viernes dentro de una semana normal. Aquí lo que hacemos también los apoyos y los pases en profundidad a la banda. Pero la idea es la misma, es mantener el balón, lo que tú quieras como entrenador que a tu equipo se identifique, pues eso lo tienes que entrenar. Ha bajado ya el medio a ayudar entre los dos centrales, el otro medio se mete y baja uno de los dos, se mete por dentro el extremo a recibir, el lateral se mete por fuera. Bueno, pues una estructura en línea con el patrón de juego que a mí y a mi cuerpo técnico nos gusta. Mantener el balón buscando grietas, simplemente teniendo articulación de balón con seguridad, buscando de un lado a otro hasta que pueda llegar el hueco, en este caso por fuera. Ya hemos buscado al lateral izquierdo que ha entrado, pase atrás y acaba en gol. En este ejercicio es otra manera de finalizar. Hacemos un mantenimiento posicional también, pues dentro de ese terreno de juego que a mí me gusta tener marcado. Aquí tenemos dos porterías en los fondos y el objetivo es hacer gol en cualquiera de las dos porterías del fondo contrario o traspasar la línea de fondo con una pared. También me vale. Y empezamos a desarrollar el juego, evidentemente, conservación de balón, circulación de balón, velocidad en el juego, rima de juego, todos esos principios que nosotros queremos que se entrene. Posición del equipo rojo, bueno, hacemos una pared por dentro y me vale el gol. Aquí estamos con el Pune City en la India, 10 para 10, mantenimiento, conservación, circulación, velocidad, ritmo, todos los principios que nosotros queremos entrenar. Si viéramos que el ejercicio no tiene lo que queremos, pues evidentemente lo paramos y lo explicamos. Y si lo decimos a los jugadores, todos los entrenamientos los repasamos después de realizarlos en el vídeo, cuando vemos algo que no nos guste, llamamos al jugador o a los jugadores y se lo comunicamos. Aquí, como hemos dicho, estamos buscando hacer gol en cualquiera de las dos porterías contrarias. Aquí, bueno, le tapa al jugador la portería chica. Un juego de juego mal realizado. Recupera el equipo verde y empieza a jugar. Hay una presión. Recuperación. Y bueno, y ahora entramos con una pared. Buscamos distintos acciones técnicas y principios para superar al rival. E importantísimo, la gestión de vestuario. Gestión de vestuario, construcción de equipo y construcción de juego. Pero quizás consigas el éxito. Solo quizás, Miguel Ángel. Vale. Muchas gracias por tus explicaciones. Por ser tan generoso en ofrecernos tus conocimientos.